¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Ahora hay un tema que está dando 1800 vueltas, que seguro que os suena, que seguro que sabéis cuál es, que es precisamente el que pone en el título. Instagram parece que quiere ser, pues básicamente, un TikTok 2. Te está armando un revuelo que flipas, se está liando pardísima porque la verdad es que está siendo un poco chocante, ¿no? Y nada, pues quería sencillamente comentarlo, quería hablarlo con vosotros, preguntaros también qué opináis vosotros y sobre todo daros mis razonamientos, mis argumentos, pues nada, pues para que veáis que igual no es tan malo el que Instagram, pues vaya a pegar ese cambio. Ya de entrada os digo que me parece que no es un cambio que me vaya, que me dé la sensación de que vaya a ser súper, hiper, mega negativo, porque creo que va a ser un cambio bastante necesario, ya que Instagram se está saturando mucho, Instagram está perdiendo muchísima parte de esa esencia, de esa instantaneidad que tenía al principio, creo que ha cambiado muchísimo, ¿no? El panorama desde que comenzó, desde que la plataforma empezó a abrirse tantísimo horizonte, a ser un gran gigante, ¿no? Aquí me hago una pregunta, ¿qué es lo que ocurre cuando llevamos un trabajo profesional, cuando llevamos algo que queremos mostrar, algo que queremos que tenga mucha visibilidad, algo que nos causa esfuerzo? O sea, que es que nos cuesta, nos cuesta tiempo, nos cuesta experiencia, nos cuesta incluso dinero. Subir ese contenido, por mucho que sea solo un post, solo una imagen y que a la hora de subirlo sea mucho más rápido y que si yo soy fotógrafo, yo lo que quiero subir es fotos, si yo soy fotógrafa, yo lo que quiero es que vengan y vean en mi perfil mi fotografía, ¿por qué, carajo, Sonia, tú que eres fotógrafa, estás de acuerdo con que este tipo de post desaparezca? Pues es muy sencillo, chicos. Precisamente por eso, esa balanza entre lo que me cuesta hacer esas publicaciones y lo que me cuesta subir las imágenes, eso causa un efecto en la persona que lo ve. O suena esta típica cosa, ¿no? Esta idea preconcebida que se tiene acerca de la fotografía, que es la siguiente, que te suena seguro, hacer fotografía es solo un clic. Pues creo que con este cambio, oye, que igual estáis súper hiper mega en contra de esto y me decís, oye, Sonia, yo creo que no, pero yo creo que puede llegar a cambiar un poquito la percepción que tiene la persona que ve esas imágenes cuando vean que no siempre va a tener a su disposición absolutamente todo lo que creamos. Instagram tiene esa connotación de rapidez, esa connotación de instantáneo, esa connotación de que muchas veces no diferenciamos de lo que nos ha llevado 3 horas en total, 5 horas en total, y no hemos tenido que dejar 20 pavos, 50, 100 pavos, en atrezzo, en montar, en alquilar para hacer la fotografía con una fotografía que acabo de subir, que me ha pasado, ojo, que me ha pasado, porque en una de las últimas fotos que subí a historias, que la pasé a blanco y negro, ha habido mucha gente, o sea, a ver, hago las fotos con la wifi de la cámara, las subo a historia de la imagen literalmente sacada de la cámara, y le pongo el filtro de este que hace así, sabe, y haga el filtro en blanco y negro, y ya está. Bueno, pues la gente me ha dicho que le encanta esa foto, que es que, ¿por qué no hago más fotografías en blanco y negro? Respira. Si al final lo que tenemos que hacer es un contenido que nos tenemos que currar más, va a descender mucho el contenido que vamos a subir por perfil, porque eso va a pasar, chicos. ¿Qué va a pasar también? Pues que si tú no subes tanto, yo no subo tanto, y a los 1.500 personas a las que sigue, o 3.500, que yo no sé cuántas peñas sigo, sigo un montón, también reducen, en vez de subir, pues una media de tres publicaciones a la semana, pues suben una, porque ahora mismo el hacer los reels, el hacer un contenido con engagement, el hacer un contenido pues que tenga la gente un poquillo más enganchada, pues todas estas cosas, ¿no?, van a favorecer a que si todo el mundo sube un poquito menos, o notablemente menos, porque hay que currarse mucho más, lo que hay que subir, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a poder tener más capacidad de ver absolutamente todo, todo no, pero quizás podemos ver bastante más contenido de peña, que lo mismo hace seis meses, que no sabemos nada de ella, porque seguimos a tanta gente, que es físicamente imposible, tú no puedes ver todo el contenido que suben todas esas personas a las que sigue. Vamos a hacer un experimento, deja en los comentarios a cuánta gente sigues, no cuántos seguidores tienes, sino a cuánta gente sigues en Instagram, por hacer así un tanteo, y a ver si vosotros pensando en eso, decir, vale, sigo a 3.000 personas, y lo mismo, todas las personas que suben de media, cinco posts a la semana, es que es imposible, si hay gente que suben uno, suben otro, al final es que hay gente que sí o sí, pues porque el algoritmo lo entierra un poquillo más, pues si ahora hay menos cantidad de publicaciones, va a ser más fácil que yo pueda acceder a esas publicaciones, ¿no? Entonces por eso yo creo que al fin y al cabo va a ser beneficioso. ¿Qué pasa? Ahora mismo daros cuenta que los Reels se posicionan muchísimo, hemos llegado a tener perfiles con menos de 100 seguidores, que han llegado a tener 6.000 visualizaciones, eso es una pasada, eso es una burrada, perfiles que lo mismo tienen 200 seguidores y llegan a, pues nada, pues a Reels con 4.000 visualizaciones, 10.000 visualizaciones, o sea, absoluta burrada, porque a Instagram lo que le viene bien ahora, porque sabe que TikTok lo está petando, es el poder subir vídeos rápidos, vídeos que no es tan denso quizá, pues como este vídeo de YouTube, que no es que sea mi rincón paralelo, ¿vale? Un rincón paralelo, va a ser así un espacio publicitario para que tú sepas de qué estoy hablando. Todos los meses de una temática en concreto, que estoy haciendo hasta una lista de reproducción, para que tú puedas ver todos los rincones paralelos aquí en YouTube, pero aquí se suben ya en diferido. O sea, tú lo que tienes que hacer es meterte en mi canal de Twitch y el tercer lunes de cada mes, ahí es cuando yo subo, cuando yo hago ese directo hablando de, pues hablo de Aníbal, hablo de María Antonieta, hablo de Tim Burton, hablaré también de algún estilo, el próximo será de Lilith, o sea, vamos a hablar tanto de estilos como de personajes que sean inspiradores, o que yo considere que son inspiradores, y daros pues mi propio punto de vista de en qué puede ser interesante para todos, este personaje, ¿bien? Hablábamos, ¿no? Diferenciábamos esos vídeos que son, pues, mucho más rápidos, mucho más fácil que una persona se quede durante medio minuto, un minuto, viendo un vídeo, pues, relativamente dinámico, viendo un vídeo, pues, que te está enseñando algo, un vídeo que es curioso, ojo, aquí para qué podemos aprovechar, para mostrar el proceso, un plus, ¿no? De, oye, que yo lo que estoy haciendo me lo estoy currando y me lo estoy currando mucho, va a ser darle un plus de importancia a tu foto, es decir, puede aprovechar para subir making ofs, o, ojo, aquí es enseñar lo que tú quieras enseñar, puede aprovechar, pues, para enseñar antes y después, en formato vídeo, puede enseñar los maquillajes, puede enseñar cómo ha hecho el atrecho, puede enseñar bocetos que haya hecho, ya hay gente que lo está haciendo, y la verdad es que le está funcionando bastante bien. Que la persona que vea ese vídeo, la persona que vea esos reels, ya sea IGTV, que IGTV no está tirando muy bien, sobre todo es un acercamiento muy chulo a que a la gente, para que la gente conozca realmente cuál es el curro detrás de tu fotografía. Entonces, vamos a utilizarlo, vamos a utilizarlo como algo beneficioso para nosotros, el que mi perfil no sea entrar en una galería gratuita de forma constante, que la gente empiece a valorar, el que no es tan sencillo, el que tú puedas ver siempre, siempre mi trabajo, el que si yo no tengo que subir tanto, igual ahora ya sí que es verdad que me planteo mucho mejor y me siento a organizar mucho mejor mi fotografía y las piezas que haga, ya sea de ilustraciones, ya sea de fotografía, ya sea, en fin, que antes pues solo subíamos contenido visual y ahora tiene que ser audiovisual, es decir, tú vas a tener que estar un poquito más organizado, un poquito más planteado, un poquito más pues todas esas cosas, ¿vale? Entonces yo creo que eso es un buen punto al favor y además pues que la gente se va a quedar más tiempo a ver nuestro contenido, no va a ser pipín, pum, pipín, pum, pipín, pum, pipín, pum, pipín, pum, no le pongo atención ninguna, ¿cuánta gente lo ha hecho? ¿Cuánta gente lo ha hecho? Porque lo ha hecho mogollón de gente, pero mogollón de gente, vamos, es que como si lo estuviera viendo porque hasta yo así de pipín, pum y hay veces que así como, hostia, pero si no lo he visto y tener que volver, no le pongo atención porque es que tenemos tanto que ver que es que yo creo que nos agobiamos, yo creo que nos da un poco de fatiga, ¿no? Que es como, madre mía, que tengo que ver aquí muchas cosas, voy aquí rápido, pim, pum, y lo mismo hasta bajamos el consumo, ¿sabes? Porque ya nos vamos a saturar un poquito más, yo creo que nos vamos a saturar incluso un poquito antes porque ya vamos a estar viendo los vídeos, ya tendríamos Instagram, tendríamos TikTok y a ver, pues sería quizá un buen momento para empezar a plantearnos que quizá somos un poquito adictos a Instagram, a TikTok, a redes sociales y que tenemos que dejar un poquito el móvil al lado. Chicos, apuntad a mis cursos que ahí sí que echáis tiempo bien echado, aprovechado, aprendiendo, como por ejemplo el que tenéis el 31 de julio, que todavía quedan plazas. Estos son como los principales puntos que a mí se me ocurren, que son más, que creo que compensa más en cuanto a beneficio este cambio que todavía no se ha confirmado cuando se va a hacer. Lo mismo lo estás viendo cuando ya se ha hecho todo ese cambio, así que si lo estás viendo en ese futuro, pues que me digas, pues qué tal ves, qué tal ves los cambios, si ves que todos estos beneficios han aparecido o no han aparecido ninguno y directamente se han cargado la plataforma. Ahora, la pregunta del millón, ¿dónde puedo subir yo la fotografía para que se vea mejor? Pues chicos, yo sinceramente creo que sería un momentazo, un momentazo para que les deis la oportunidad, a pesar de que hay mucha gente que esquiva un poco la exclusividad, que cree que son cosas que no merecen la pena, que a la gente no le gusta, creo que sería un muy buen momento para que os plantearéis plataformas rollo Gumroad, si no me equivoco, si no os lo dejo en la cajita de descripción y lo veréis por aquí escrito, plataformas como Patreon, que sí, que la gente está harta de pagar, bueno, pues si un mes en vez de pagar Netflix, pues pago una suscripción a Patreon para ver cuáles han sido las fotografías en alta calidad de Sonya Neysha o de Fulanita de los Palotes, porque me gusta mucho su trabajo y es una forma de esto, de apoyarles, pues mira, ni tan mal. Que tenéis Twitch y queréis enseñar las fotografías en directo, pues mira, perfectísimo, lo podéis utilizar, podéis subirlas, podéis, no sé, yo creo que igualmente podemos seguir utilizando plataformas como puede ser Pinterest, que yo creo que es la que más recomiendo, porque es como la que se sigue utilizando más, plataformas como Flickr, plataformas como 500px, en fin, que hay por ahí, pues un montón de plataformas, pues que se pueden seguir utilizando, ¿vale? Y eso ya sería cuestión un poco, pues de ver cuál es la que se adapta más a lo que a ti te apetece, ¿no? Pensároslo, decidme qué opináis, porque me interesa mucho, se han armado muchísimo revuelo, entonces me interesa mucho cuál es vuestra opinión. Y nada chicos, que muchas gracias por pasaros, que os suscribáis, se os ha molado, que os paséis por el resto del canal, a echarle un vistacillo si sois nuevos por aquí, y a dejaros vuestro likecito por ahí, pues para que YouTube diga, ostras, este contenido mola, y nada chicos, que nos vemos en el próximo. ¡Chaito! 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 ¡Chaito!